Tenemos que decir tener el mejor sistema de transporte público en sus diferentes modalidades, sea de combis, sea de taxis, sea de poches, pero ordenado, regulado, para que no dejemos instancias de que los vivos aprovechen. El transporte, ustedes bien lo saben, entra en todo el Estado, a todas las comunidades, a todos los sectores, porque hasta los que tienen lana piden un taxi, ¿no? Utilizan un taxi, entonces todo el mundo está involucrado en esto. Pero tenemos que hacerlo y que el gobierno esté dispuesto a dar las condiciones para que tengamos el mejor transporte, el mejor modelo del país o de donde sea. Sé que lo podemos hacer, porque el tabasqueño, la tabasqueña, es profundamente inteligente y trabajador.